Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé, y eras mi sueño, hijo mío. Amigo, ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz, de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza.